Realmente partiré diciendo de que el año 2011, cinco alcaldes de la provincia de Loja, estoy hablando de Celica, Pindal, Puyango, Zapotillo y Macará, luego en el año 2014 se inserta al Cantón Paltas, toman la importantísima decisión de asociarse, de unirse, de trabajar juntos, de lograr cosas mucho más de lo que pueden lograr solos, es decir, lo que no podemos lograr solos y podemos entre varios. ¿Qué edad tiene la Mancomunidad? Estamos hablando ya de unos 13 años más o menos conformada legalmente. Entonces, en ese tiempo los señores alcaldes de esos cantones toman la decisión de trabajar por un objetivo que es sumamente importante y común para todos y que además de eso es una competencia exclusiva de los municipios, que es el tema del agua de consumo humano. Entonces la Mancomunidad Bosque Seco nace con el único objetivo de trabajar por el tema del agua de consumo humano. Y en torno al agua nosotros al menos consideramos en cuatro fases. La primera que es la producción del agua, que es trabajar en la protección de las fuentes hídricas, de las vertientes para mejorar la cantidad y calidad del agua. La segunda fase del agua que es el control de calidad a través de los laboratorios para determinar las características físicos, químicas y microbiológicas del agua. La tercera que es la distribución del agua y la recaudación que suele hacer el municipio. Y la cuarta fase que es el tratamiento de las aguas residuales. Entonces la Mancomunidad está trabajando en las dos primeras, justamente en lo que es la protección de las fuentes hídricas a través de programas de restauración forestal, en la cual hemos venido haciendo importantes acciones, importantes inversiones, ya que para hacer conservación es, digamos, algo costoso, ¿no? Entonces ahí hemos logrado ya intervenir al menos en dos mil cuatrocientos veintidós hectáreas, en cuarenta y un vertientes que están ya protegidas. ¿En diversos cantones? En todos los cantones. En todos los cantones tenemos especialmente en aquellas que abastecen a las principales poblaciones. Entonces, ¿cuál fue el paso primero, doctor, que nosotros hicimos? Es conocer el territorio, conocer cómo está la microcuenca. Y ahí en el año dos mil once ya hicimos un estudio para saber en cada microcuenca cuántas vertientes hay, en qué estado de conservación está cada vertiente, qué volumen de agua se genera en esa vertiente, cuántas familias se alimentan de la agüita de esa vertiente. Y esa información a nosotros nos sirve para planificar y para hacer los proyectos, para luego conseguir recursos y intervenir allí. Perdón, ingeniero, solo hay una digresión. ¿Son también animales? O sea, ¿puede ser o no? ¿Determinan que hay algún vertedero para los animales? Sí, porque justamente esas vertientes están desprotegidas, ingresan los animalitos a tomar el agua, dejan ensuciando. O sea, la comparten. La comparten, sí. Entonces, ahí nosotros planificamos. ¿Y cuál es nuestra intervención allí? La primera es cuando tenemos ya los recursos, porque el rol fundamental de la mancomunidad es hacer gestión, gestión de recursos y en buena hora hemos tenido varios apoyos de varias instituciones nacionales e internacionales para trabajar en temas de restauración. O sea, pero eso quiere decir que hay caceríos, o sea, hay poblaciones que todavía toman agua. Aún. Aún. Es decir, no quiere decir que nosotros hemos funcionado de ninguna manera. Ya, entonces hay que traerlo a Bokele urgente para que acabe con estos municipios. ¿Cómo puede haber una sola población en este país con tanto dinero que les llega a los municipios? Entonces, ingeniero, solo es que, usted me dice, bueno, hice una obra social, perdón, hice una obra social. Me invitaba a una señora que vaya a un lugar de Paltas. Molestaba, molestaba a la señora, no la conocía, solo por teléfono, hasta que me fui. Llegué allá y ese barrio se decidió llamar Opoluca. Entonces, ahí tomaban agua los animales y de ahí llevaban agua las personas. Regresé a mi trinchera y hice relajo. No va a creer usted que se sumaron un montón de personas. Estaba, recuerdo, solo es por hacer el homenaje. Estaba en el FICE, creo en el FICE, nada más y nada menos que el actual concejal de LOJA, doctor Pablo Carreón, Jaramillo. Para que vean cómo es la historia y la trayectoria de los seres humanos. Al ipso facto que hablaba yo, ya llamó para decir, Freddy, yo apoyo para construir un pozo de agua y algunas cosas. Y llamaron a otras personas de otras instituciones, no sé si estaba todavía al prensur, pero el hecho es que unas tres o cuatro instituciones hicieron el pozo. Yo me fui y así como un samaritano me largue. Llegó al alcalde de Paltas de ese entonces a inaugurar la obra que la conseguimos nosotros y no siquiera se permitió decir, ni la señora nunca más nos volvió a ver. Recuerdo que era una señora de nombre o apellido Irene. Solo hasta ahí recuerdo. Me vine trayendo un montón de maní que tuve que regalarlo porque no sabía cómo era, esa es una, era en las vainas todavía, ¿no? Entonces regalar maní, no sé qué hacer con el maní. Los mangos siguen al camino mismo, los devoré. Y eso pasó. Y mire usted, pero estamos hablando del tiempo del FICE. Estamos hablando del tiempo del FICE, para que vea usted. Y todavía siguen tomando agua. Sí, todavía los problemas aún persisten. Si digo que hemos avanzado, pero no hemos avanzado mucho. En función de los recursos que tenemos, podemos hacer lo que podemos. O sea, tampoco nosotros podemos hacer todo, ni tampoco la mancomunidad. Decir que con la presencia de la mancomunidad se van a solucionar todos los problemas, no de ninguna manera. Más bien nosotros intervenimos ahí en lo que podemos. Por eso también es importante que otras instituciones públicas y privadas también vayan al territorio a sumarse a hacer este trabajo. Porque no solamente es responsabilidad de una o unas personas o unas instituciones, creo que es responsabilidad de todos quienes estamos allí. Entonces, doctor, para seguir con este tema muy importante que es la restauración, nosotros hacemos los convenios con los dueños de los terrenos, que ha propuesto, son muy pocas personas que nos permiten hacer el trabajo de restauración. Eso quiere decir que vamos a encerrar y ya no vamos a permitir el ingreso de su ganado a la vertiente. Más bien nosotros les damos unas infraestructuras, les damos unos abrevaderos con manguera para que saquen el agüita fuera de la vertiente y fuera de la vertiente puedan tomar el agua. Entonces, de esa manera tenemos ya algunas áreas que están ya siendo protegidas, ya se ven los resultados, ya se ven incluso los resultados vistos en una mejor calidad de agua y cantidad de agua en función de volúmenes. Nosotros permanentes estamos monitoreando y allí hacemos compromisos, qué es lo que la institución pone y qué es lo que esperamos del compromiso del dueño del terreno. Entonces, como institución le ponemos… ¿Hasta cuántas hectáreas? Bueno, son… ¿O solo vertientes? Son vertientes que van de 5, 10, 20 áreas, 10 hectáreas, pero también hemos intervenido en 150, digamos, especialmente en territorios donde queremos también hacer una conectividad biológica, porque de repente hay un bosque aquí, hay un bosque acá, pero le separa un área que ha sido de cultivo o de producción. Entonces, ahí queremos nosotros hacer un corredor y ahí sí apoyamos, que de repente no son áreas de vertiente. Entonces, como digo ahí, lo fundamental de esto es que nosotros podamos ofrecer lo que vamos a cumplir, lo que sí vamos a cumplir. ¿Cuánto se ha hecho hasta ahora, Ingenio? Tenemos 2,422 hectáreas, doctor. ¿Intervenidas? Tenemos 2,422 hectáreas, intervenidas en áreas de restauración forestal, tenemos en áreas de protección de fuentes hídricas, tenemos 1,300 hectáreas con 41 vertientes intervenidas que ya estamos monitoreando, están encerradas y están ya funcionando. Nos falta muchísimo más. Ya, así clarito, Ingeniero, para que se entienda, es un tema que es mucho más hermoso para todo el mundo. No, oídmelo bien, esto no es cuestión de que para el dueño de la tierra, el tema ambiental, el tema ambiental favorece al mundo entero, a todo el planeta. Hay que entenderlo de esa manera, de la manera más sutil, más racional. Entender eso, nada más. Ingeniero, una cosa es la conservación y otra cosa es la reforestación. ¿Ustedes trabajan en conservación? También en restauración. Cuando hablamos de restauración, estamos hablando de deforestación, reforestación, protección de fuentes hídricas, sistemas agroforestales. Ustedes van con los viveritos y plantan. Efectivamente. Eso ya le llamamos una reforestación. Usted bien dijo, doctor, creo que el tema de conservación, el tema de restauración es uno de los temas más importantes que ahora, hoy en día, nos debe interesar a la humanidad. Pero lamentablemente el tema ambiental ha sido invisibilizado. El tema ambiental no ha sido reconocido, valorado. O sea, casi nadie reconoce cuando una institución… Porque teníamos demasiado, Ingeniero. Cuando una institución, digamos, trabaja en temas ambientales, hace producción de plantas, va a sembrar 50.000, 60.000 plantas, casi nadie lo reconoce. Entonces, dice, ¿qué hace esa institución? Pero claro, o sea, de repente no se ve. Por ejemplo, tenemos experiencias en diferentes lados donde la plantación, el crecimiento es muy, digamos, muy irregular. Por ejemplo, en la parte alta de Paltas, en Episaca, tenemos arbolitos de cinco años que están apenas en metro y medio. En cambio, tenemos en otras zonas… Pero, 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 ese qué es… Están de 10, 15, 20 metros. Lo que ustedes llaman una especie de sotobosque, pero ¿es la naturaleza o no? Es la naturaleza, es la conformación del sotobosque, que están los árboles, arbustos, las hierbas. Entonces, es una recuperación natural. Por el frío, quizás no crecen mucho. Por las condiciones edafoclimáticas. Sí, sí, sí. Por temas del clima, temas de suelo y temas, digamos, de precipitaciones. Y ahí no hay manera de ponerles una chompa y que crezcan, porque ahí el frío se los come vivo. Entonces, en el Ecuador hay, doctor, un programa nacional de restauración que ellos nos emiten un poco los alineamientos de cómo actuar en temas técnicos ya. Y ahí estamos hablando… Pero Pizaca hay agua, aún así hay agua en las lagunas. Ahí, digamos, se está regenerando bastante bien. Súper bien son… Pizaca, por ejemplo, tiene 407 hectáreas, de las cuales en 267 interviene la Mancomunidad Busca Seca en restauración. El resto interviene en ese ahí como propietario del terreno, interviene el municipio y también el colegio Maristas. Entonces, ahí nos… La iglesia, la iglesia. Llegué ahí, me invitó el padre Fausto Lalán, que era el párroco ahí. Llegué de mañana, ya me estacioné, yo me preparé para el desayuno. Desayuno, se puso botas de caucho, un sombrero, un bachete, y ahora sí, sí, me dijo, ¿a dónde demonios me llevó a Pizaca? Muerto de hambre. Muerto de hambre, estuvimos arriba en esas lagunas ahí. Parecía que ya veíamos a los indígenas ahí que nos alzaban la mano ahí. Todavía de esos tiempos con… Y decían, qué belleza, qué páramo. ¿Cómo se llama eso? ¿Es un páramo? No, no. No es tanto páramo. No es tanto páramo, ¿no? Es una vegetación de relictos un poco media-baja, porque no podemos ver vegetación muy alta. Sí. Es esa conformación, digamos, del bosque, que la naturaleza mismo le da por temas de temperatura, por temas de altitud. Entonces, como digo, nosotros tenemos ya determinadas técnicas para intervenir en determinados lugares. Por ejemplo, en la parte baja es un error hablar de reforestación. No se debe hablar de reforestación en la parte baja. No, no, jamás. Es un error técnico. Ahí hablamos en cambio de restauración forestal. ¿Y cuál es la diferencia? La reforestación es que nosotros plantamos el árbol. La restauración es que en cambio que cerramos y solitos regenera. Lo que sí le ayudamos es con hacer una siembra inducida o dirigida, que cogemos nosotros, compramos semilla del guano, de la cabra, porque esa es la mejor semilla y la 100% garantizado para la germinación, porque el rato que consume el animal pasa por el rúmez, por el sómago del animal, y con esa temperatura como que le quita esa capita que cubre la semilla y ya sale con una buena capacidad de germinación. Entonces, esa es la semilla que nosotros más utilizamos para… El guano. El guano. El guano. Lo sembramos con allí. Los parcen, nada más. Al boleo o también cuando está bien cerrado solamente con tola, ¿no? Y no se lo deja así en saquillos como hacen los cuentanos ahí. Para que se descomponga. Ajá, se descompone y viene el invierno y… Sí, sí, porque no podemos poner el fresco porque quema la planta. Bueno, ahí hay algunas condiciones, digamos, que ya se conocen. Por ejemplo, cuando queremos producir una leguminosa, dígase un algarrobo, un faike, un charán, es un error hacer, por ejemplo, un vivero. Esa es siembra directa porque la raíz crece tres veces más que la parte aérea. Por ejemplo, si es que el algarrobito está creciendo 10 centímetros, la parte baja, la parte de raíz tiene ya 30 centímetros. Entonces, de repente, las fundas son pequeñas y esas especies deben tener su raíz sumamente bien formada. ¿Por qué estos árboles son de bosque seco, no? Es como un taladro que tiene que tener la raíz bien formadita y taladrando para encontrar la humedad. Exactamente. El rato que en la funda se enrolla la raíz ya no nos sirve. No lo mata. Estos árboles son de pleno, de pleno, o sea, sequía, bosque seco. A ver, rapidísimo ahí, por favor. Siete veinticinco cuatrocientos. Buenos días. Le escuchamos. Adelante. Buenos días. Disculpe nuevamente, Freddy Germán Montenegro. Un saludo al ingeniero Vicente Solorza. Un gusto, Germán. Realmente, yo quisiera pedirle, pues, a Vicente que en el tema de paltas yo vengo proponiendo el tema del corredor ecológico desde Velacruz hacia Catacocha. Entiendo que la ingeniera Yadira Coyaguas está haciendo el PDOT, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, y no está incluido ahí. Me gustaría, mi estimado Vicente, que por favor le incluyan dentro de ese PDOT, porque es muy importante para el turismo y para el desarrollo de paltas. Y, disculpe, no lo he llamado a usted porque perdí mi teléfono celular y me gustaría que me ayude con su número para poderlo coordinar. Ya, muy bien, Germán. Ya se lo paso yo. Ese tema lo hemos conversado con Germán, si él es un enamorado, un comprometido del tema ambiental. Él tiene una propuesta muy interesante de, en una parte de la vía, al lado de lado, poner algunos arupos que son sumamente, digamos, lindos, ¿no? Los que están en Amaluz. En su floración, ¿no? Entonces, ahí, sí, en el Plan de Desarrollo vamos a determinar cuáles son los programas y proyectos que, en función de las potencialidades y requerimientos, en todos los órdenes se puede hacer. Ese Plan de Desarrollo está haciéndolo la Mancomunidad, ya no están contratando consultores de los municipios, está haciéndolo la Mancomunidad con equipos de técnicos, que se han visto geógrafos ambientales, economistas, sociólogos, agrónomos, y todos ellos están haciendo el Plan de Desarrollo. La Universidad Nacional, ahí, técnica, aquí. Hablábamos con el señor rector, hemos hablado, fuera micrófono. Le decíamos, y esta es la oportunidad, señor rector, mande a los estudiantes para allá. Esta es la mejor universidad de la vida. Los mejores maestros están ahí en la naturaleza. Llévelos, mándenlos ahí, a que duerman ahí en la hojarasca, ahí que vean, que se mezclen con la naturaleza. Sí, tenemos convenios con la Universidad Nacional, la Universidad Técnica, ellos nos han hecho algunos estudios. Por ejemplo, Freddy, le comento que cuando hacemos nosotros programas de restauración, vienen los financiadores, vienen de Quito, de cualquier otro lado, incluso internacionales, a evaluarnos el porcentaje de prendimiento. O sea, cuántas plantas sobreviven, ¿no? Pero de repente nos hacen con indicadores del oriente, o sea, que debemos tener el 80%. Es que son teóricos. Es que son teóricos. Entonces, nosotros hemos hecho investigaciones. Bueno, tenemos una investigación de hace ya cinco años con la Nacional y la Técnica. Tenemos 49 parcelas de 400 metros cuadrados. Y ahí estamos nosotros evaluando cuál es el porcentaje en diferentes pisos altitudinales, ¿no? Para saber cuál es el porcentaje de sobrevivencia, regeneración natural. Bueno, algunos datos importantes para que también, en base a esos datos, nos evalúen a nosotros. Ahora tenemos más del 54% de sobrevivencia, por ejemplo, en temas de bosque seco, porque las condiciones edafoclimáticas no permiten para más. O sea, con las justas tenemos tres meses de lluvia, ¿cierto? Mientras cae 400 o 600 milímetros de lluvia, estamos evapotranspirando 1.250. Entonces, hay un déficit hídrico. Y por eso hay también esas sequedades, esas sequías y todo eso. Ahora la pregunta es, ingeniero, le apoyan los alcaldes, pero con toda la sinceridad del mundo. Yo sé que usted tiene buena relación con ellos. Además, ellos son los miembros de esta comunidad de turno, obviamente. Habrá visto usted analfabetos en este tema de la naturaleza. Habrá visto otras personas muy solventes, muy buenas. Pero sí, ¿ya están entendiendo o no? ¿Están entendiendo el tema o no? Sí, yo creo que el tema ambiental está ganando muchas más adeptos. Se está sensibilizando muchas más personas. Y creo que la mancomunidad sigue viviendo, sigue justamente fortalecida, gracias al apoyo del señor Sercal. Entonces, ellos ya... Pero sí le entienden. El problema es que le entienden. Yo ya le digo, me entrevisté alguna vez con un alcalde que no sabía de dónde venía el agua para su pueblo. Incluso, digamos, eso es porque están fortaleciendo las unidades de acción ambiental de los propios municipios, porque una cosa es la acción que hace el municipio juntamente con nosotros, porque el municipio tiene muchas más competencias que nosotros. Nosotros tenemos algunas invitaciones. Obviamente, pero este es un tema fundamental, porque en Zapotillo aquí le envían un mensaje, para que vean nada más el mensaje. Lo que le dicen en este mensaje, escuchará ingeniero. Dice, dígale qué pasó con el proyecto del agua a Zapotillo. Se llevaron cinco millones de dólares. Sí, nosotros no tenemos nada que ver ahí. Exactamente. A ver, les voy a comentar en el tema del agua. O sea, en el robo no tiene nada que ver usted tampoco. Freddy, le voy a comentar en el tema del agua. A ver, nosotros trabajamos, como digo, fuertemente. Claro, en Zapotillo no es ese tema, porque Zapotillo más bien es por bombeo. Entonces, ahí nos permite, a lo mejor, digamos, proteger para que haya una buena infiltración del agua y pueda alimentar los pozos sombrados. O sea, siempre va a tener que ver el tema de la naturaleza. Sí. Entonces, hacemos restauración, protección, para que, por un lado, a lo mejor, la vertiente mismo se regenere y produzca mejor agua. En cambio, en la parte baja es para que se vaya acumulando en los pozos someros, ¿no es cierto? Pero, a la final, es conservación. Sí. Ahora, nosotros lo que hacemos es ahí los análisis físicos, químicos y microbiológicos. Le cuento, Freddy, que en el año 2012, nosotros pedimos apoyo a ETAPA, la empresa pública del municipio de Cuenca, para que vengan a nuestros municipios para saber qué capacidad tienen nuestros municipios de brindar agua potable, agua segura a la población. Ellos recurrieron, hicieron un diagnóstico y, lamentablemente, los resultados fueron bastante preocupantes, bastante nefastos. ¿Qué dijeron? Con decir que, si es que hacían una o dos veces un análisis de aguas desde los municipios, era mucho. O sea, no se sabía qué volumen de agua trataban, qué cantidad de químicos ponían al agua. Es decir, no sabían los municipios qué agua estaban brindando. Y, justamente, bajo este principio, Freddy... Solo para comentarle, y esto ya es una denuncia al Ministerio de Salud, dice que hay una cantidad, una proliferación de infecciones en el ojo. Debe ser una cosa alarmante. Y uno se pregunta, ¿de dónde proviene esa bacteria? ¿Dónde será? No, puede ser en el agua, por ejemplo. Y le digo, le tomo la palabra, porque nadie hace análisis. Puede ser en el agua, pero, señor director de salud, le comento que hay una proliferación enorme, pero enorme. Y hay que evitar esas cosas, porque yo le digo al señor director del hospital del IES, ayer acompañé a un familiar para el hospital del IES, por una pequeña infección, así mismo, de la garganta. Me dio tanto dolor, ahora sí tengo que decirlo, pues. Pero tanto dolor. Ya uno tiene que coger cuatro maletas y largarse mejor. En un papelito blanco, chiquito, así un pedacito de papel, la receta para que vaya a comprar afuera. En el IES. Toparon fondo, topamos fondo, pero vayan a ver ustedes el nivel de privilegios, de burocracias, de piponazgos que hay ahí. Usted los ve a los empleados por las calles, nada más, empleadas, empleados que, cantidad de denuncias, que fingen estar enfermas para irse meses, semanas a la calle ganando sueldos, no trabajan. Y mire usted, mire usted esas barbaridades que se ha visto. Ahí era así, el papelito blanco con la receta para que vaya a comprar a la calle, a la farmacia. Entonces, ustedes entienden ahora el porqué de la proliferación de farmacias. Entonces, si adentran en el seguro, ya no le dan casi nada. Y todo es en el tema de la calidad del agua. Entonces, está en la calidad del agua, ingeniero. Entonces, nosotros, doctor Freddy, lo que estábamos haciendo es, por un lado, como digo, protegiendo, pero también el agua. Bueno, a partir del diagnóstico que los amigos cuencanos de etapa nos hicieron, dejaron unos resultados bastante preocupantes. Entonces, solo decíamos en aquel tiempo, en el año 2013, a los alcaldes, señores alcaldes, ¿qué es mejor? Que tengamos seis laboratorios, seis laboratoristas, o tener uno solo bien montado, bien equipado, y desde allí brindar el servicio. Claro, entonces, esa es la mejor. ¿Y lo tienen? También nosotros en el año 2013 ya creamos un laboratorio muy básico, muy básico, ¿no? Y dábamos ahí ya servicios a todos los cantones, pero de una manera no acreditada. Entonces, nosotros ahí nos pusimos ya un reto, acreditarlo a nuestro laboratorio, porque los resultados servían solamente como un referente, pero no estaban validados. No, hay que hacer cosas buenas o no hay que hacerlas, en realidad. Entonces, nosotros ahí, doctor Freddy, empezamos el proceso de acreditación de laboratorio. Después de cuatro años de constante trabajo, porque es bien complicado acreditar un laboratorio, en buena hora ya en el mes de febrero del año 2022, nos dieron la acreditación en nuestro laboratorio. Tenemos un edificio propio, con equipos de última tecnología, así como tiene usted aquí en su radio, y tenemos ya todo el proceso de acreditación. Estamos acreditados bajo la norma INEN 17.025.2018, que en el Ecuador solamente hay cuatro laboratorios de municipios acreditados. Tiene acreditado el municipio de Quito, de Cuenca, de Ambato y el nuestro. No hay más en el Ecuador acreditados. El suyo está acreditado ya. Acreditados internacionalmente, reconocidos por 196 países del mundo. ¿Y si podemos coger un poco de agua de Loja y llevarle allá? Con todo gusto. Hágame el favor. El municipio de Loja tiene una acreditación de la ISO 9001, que solamente es a la gestión de calidad. Pero la acreditación nuestra es mucho más amplia, incluso a nosotros nos permite vender servicios. Por ejemplo, a nosotros nos cuesta 230 dólares una muestra, y nosotros hacemos gratis a todos los municipios, a todas las juntas parroquiales, y a todos los sistemas comunitarios que nos piden desde el municipio. ¿Y qué, han arrojado casos escandalosos o no, o preocupantes? Bueno, sí hay casos algunos preocupantes que nosotros mismos nos encargamos de capacitarlos a los operadores de las juntas de operación y mantenimiento. ¿Pero no le corre traslado al Ministerio de Salud? A ver, nosotros, el proceso nuestro, doctor, es que nosotros hacemos los análisis y entregamos el resultado, ¿cierto?, de los análisis. Eso va al municipio, al jefe de Agua Potable. Por eso el jefe de Agua Potable debe ser una persona que realmente conozca del tema, que pueda interpretar los resultados, y en función de los resultados, corregir los parámetros que no estén conformes a la norma INEN 1708. Entonces, nosotros siempre le decimos a los alcaldes, señores alcaldes, las personas que estén en Agua Potable deben ser personas que realmente conozcan. Por ejemplo, nosotros vamos a un laboratorio clínico, nos hacemos un examen, nos dan los resultados, pero la doctora no nos dice, usted está con colesterol, tómese esta pastilla. Lo mismo es en el tema del agua. Nosotros emitimos nuestros resultados, mal jefe de Agua Potable, ellos analizan, y en función de eso hacen los correctivos necesarios al agua. Pero también es importante decir que nosotros hemos hecho algunos análisis, digamos, comparando con algunos resultados del Ministerio de Salud Pública. Tenemos algunos indicadores de eficiencia, el hecho de brindar agua segura, agua de calidad. Bueno, no digo que todo el agua que consume es de calidad, digamos, porque también hay sectores rurales, juntas comunitarias que no tienen tratamiento. Sí tienen tratamiento las aguas de la cabecera cantonal, algunas parroquias, ellos sí consumen agua segura, agua de calidad, pero en cambio hay un gran porcentaje todavía de juntas que no tienen esa capacidad o posibilidad de purificar bien el agua. Entonces, lo que, como digo, nosotros también nos encargamos de hacer la capacitación a los operadores de las juntas de agua para que conozcan cómo se hace la operación y el mantenimiento de esas juntas. Por ejemplo, tuvimos algún caso en… ¿Pero de juntas de agua? Juntas de agua potable. Claro, cuando usted dice juntas, no juntas para el calcio, sino juntas de agua. No, no, juntas de agua potable, sí. Todavía existen, ¿no? Juntas todavía existen muchísimas. Y también vale la oportunidad para decirles a los amigos que nos están escuchando y que son parte de esas juntas de agua potable que nosotros estamos dispuestos a hacerle los análisis que nos pidan, pero el mecanismo es de que la junta de agua le pide al municipio, al señor alcalde, al jefe de agua potable, y el municipio nos pide a nosotros y nosotros vamos con los ingenieros químicos a hacer la toma de muestras y hacer el respectivo análisis. Pero el resultado nosotros no le enviamos a la junta de agua potable, nosotros le enviamos al jefe de agua potable porque él sabe interpretar resultados, porque si nosotros le enviamos los resultados a la junta, van a haber un pocotón de números y no van a saber qué es. Entonces, eso va al jefe de agua potable y el jefe de agua potable se coordina con la junta administradora comunitaria y da el tratamiento. Entonces, como digo, pero también tenemos nosotros un análisis que hicimos sobre la eficiencia del hecho de consumir agua potable. Tenemos ya alrededor del 64% que ha bajado el índice de enfermedades, el hecho de que están consumiendo agua de mejor, un poco de mejor calidad, porque ya no van muchas personas a centro médico. En otras palabras, en los cantones están mejor que nosotros aquí en la ciudad. Por eso le estoy diciendo, la proliferación de infecciones oculares y estomacales abundan, 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 pero así abundan y debe ser por lo que estamos nosotros. En cambio, tenemos buenas canchas pintadas, bien pintadas, pero tomando agua que nos está matando. Ahora, ingeniero, ese es un tema, el del agua. Lo que pasa es que veo el reloj, estoy viendo el reloj. Y el tema de la basura, ¿no la pudieron resolver o sí? A ver, ese es un problema inmenso para, no solamente para nuestros cantones, sino para todos los cantones, los 221 cantones del Ecuador. Nosotros en el año 2014 tuvimos el apoyo del Ministerio del Ambiente, en la cual nos apoyaron un estudio para implementar un nuevo centro de gestión ya con enfoque mancomunado. El resultado de ese estudio fue de que nos dio tres lugares como para hacer ahí un centro de gestión. Y de esos, digamos, se compró ya uno. ¿Se compró uno qué? Un terreno. Un terreno, ya. Tenemos ya 14 hectáreas que están ya compradas. 14 ya es. Con licencia ambiental. ¿Qué es lo más importante? Que es la licencia ambiental. Que para tener una licencia ambiental nosotros tenemos que socializar el proyecto con la comunidad. Decirles qué es lo que vamos a hacer. ¿Y qué dice la comunidad? No, 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 aquí no me pongan. ¿Es ese problema? El tema es que ya olvidémonos el tratamiento que venimos haciendo actualmente. Contabinar. Que viene el basurero, deja ahí, viene un tractor, tapa. Como el de Loja, como el de Loja. No, 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 ya olvidémonos de eso. De eso, ya aquí estamos en África. Es una cuestión en la cual ya va a ser todo, digamos, de otra manera. Que se va a hacer un aprochamiento de lo inorgánico, el papel, cartón, vidrio y plástico, porque, doctor, todo es dinero. Todo es dinero. Siempre tenemos que verle, digamos, con enfoque de economía circular. Es muy rentable. Es muy rentable. Y también con los inorgánicos, hacer todo el compost, el humus, que la política de la empresa es más bien ir por el lado de los incentivos, no por la multa, no por la coerción. Si es que no saque el tarro tal día que le pone una multa, no. La política nuestra va a ser de qué el incentivo. Si la familia nos colabora haciendo un buen reciclaje, ¿no es cierto?, del orgánico, inorgánico, saca los tachos en los días que sean, aquí tiene usted unos kilos de abono para hacer una agricultura urbana. Lo que pasa es que usted vino de países súper desarrollados. Usted se dio una vuelta por allá. No, no, sí, sí, están en varios países del mundo, ¿sí? Sí, yo, yo, sí. ¿Qué vamos a hacer aquí, doctor? Lo que pasa es que nosotros todos que se fue al África, acá, que todo era multa, multa, sanción, te pasas el carro, multa, te bota, multa, todo, multa, hablas, multa, te callas, multa. La represión ha imperado, qué buen alcalde que hemos tenido en Loja, ese sí es alcalde. Entonces, nosotros también hemos sido africanos, aldeanos, así, parroquiancitos, así. Entonces, ese es el problema. Entonces, está hablando con tanta belleza, tanta solvencia, porque vio también que todo es rentable y todo es estímulo, ingeniero. Estímulo, lógicamente, con lo orgánico, digo. Así es que la familia nos colabora haciendo bien el reciclaje desde su domicilio, ¿no es cierto? Por tanto, lo orgánico y lo inorgánico podemos darle incluso… Y tenemos un proyecto nosotros de agricultura urbana, es decir, que dentro de la ciudad podemos fomentar la agricultura. No tenemos terreno, por si tenemos una terraza, podemos hacer ahí en alguna infraestructura, en una casa. Bueno, ¿qué se nos sobra? Ya ni que estuviéramos en Rusia también. Entonces, digamos, la idea es de que podamos dar la asistencia técnica para poder tener ese huerto, ¿no es cierto?, pero por parte del estímulo. Ahora, también generar algunos emprendimientos aliados a eso, por ejemplo, el plástico. El plástico es la materia prima, una parte de la materia prima, debemos comprar otra cantidad, digamos, de plásticos, digamos, como polímeros. Y el proyecto nuestro es hacer manguera, hacer manguera para que puedan tener acceso varios agricultores y puedan reactivar algunas áreas de producción. ¿Pero lo ha hecho el ingeniero de eso, se ha hecho ya o es un anhelo nada más? Bueno, nosotros hemos visto ya funcionando en otras partes y justamente esas buenas experiencias… No, no, al menos el tema del reciclaje todavía no. No, 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 todavía lo que hemos avanzado más bien es en el tema del cierre de los botaderos en los cantones. ¿Cómo lo cierran y dónde botan la basura? Está votando, por ejemplo, Celica actualmente, hasta que tengamos el relleno, está en Macará, ¿cierto? ¿Cómo Macará tiene un relleno sanitario, un botadero? Sí, 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 un botadero que es, digamos, está prestando para que Celica bote en Macará. ¿Y Pindal dónde va? Pindal y Puyango, en cambio en Zapotillo. Pero ahora están ya en un acuerdo porque lo que ya no queremos es que pase eso. Justamente en esta semana tenemos ya, o se tiene una reunión porque también hay una cosa, doctor, que debemos entender. Nosotros como Mancomunidad Bosque Seco no tenemos nada que ver con el tema de residuos sólidos. No tenemos nada que ver. Nosotros en el año 2014, conforme decía el estudio del Ministerio del Ambiente, creamos la empresa pública municipal mancomunada de desarrollo integral Bosque Seco, que tiene su propio gerente. Así como yo soy el coordinador en la Mancomunidad, también tiene un gerente la empresa. Todos somos autónomos, pero como nosotros le dimos vida, somos como el padre de esa empresa, nos los amparamos y siempre estamos poniendo el pecho ahí a lo que ocurre. Sí, hemos tenido algunos problemas, algunas limitaciones con el funcionamiento de la empresa, especialmente de orden económico, de orden económico que no nos ha permitido avanzar. También hemos creído en algunas, digamos, en algunas personas que se han acercado, diciendo que nosotros tenemos dinero, que esa cooperación tiene plata. Hemos enviado las propuestas, nos han pedido esto, nos han pedido este otro. Hemos hecho tantos, ilusionados con que ya vienen fondos de acá, pero al final no ha sido posible. Bueno, pero no tiene un avance todavía el tema del relleno sanitario de la Mancomunidad. Hemos avanzado un poco, pero no, todavía no tenemos, lamentablemente, y justamente este directorio tiene… ¿Qué es lo que les impide? Porque tienen varios años con esa idea. Tenemos bastantes años, doctor. Tenemos algunos años con esa idea. ¿Por qué no prospera? Más bien por temas económicos. Por temas económicos. Pero para las fiestas sí tienen plata los alcaldes y que piden la mejor orquesta del Ecuador, de Colombia, la traen, pero para el relleno no hay dinero ahí. Entonces, este directorio está muy comprometido. Ese es un problema, ¿no? Está muy comprometido este directorio y justamente el día jueves de esta semana se tiene ya un directorio para conocer una propuesta que está ya muy adelantada, muy efectiva. Entonces, creo que de aquí a unos meses más también se va a hacer. También nos paralizamos un tiempo, doctor, porque el municipio de Zapotillo hizo una consulta técnica porque nuestro relleno estaba en Saucillo, ¿no es cierto?, y el sistema de agua potable de Zapotillo está mucho más abajo. Entonces, había una preocupación de que… No lo está afectando. Claro, tiene razón, ¿no? Entonces, no, vinieron, nosotros hicimos la consulta, hicimos la consulta a algunos profesionales del mismo Ministerio del Ambiente, de la ex en agua, profesionales del Consejo Provincial, profesionales externos hicieron los estudios y hay un informe diciendo de que eso no afecta. No afecta porque está a una distancia prudencial y los torrentes, digamos, subterráneos son muy diferentes, ¿no? Entonces, con eso de ahí también tenemos ya luz verde para seguir con el tema de la empresa. Entonces, ya ha descartado de que lo que los lesiviados puede afectar. Bueno, pero ese es un botadero de basura. No, todavía no está operado. No, no, o sea, lo de Zapotillo. Sí. ¿Lo botan la basura ahí todos? Todavía, digamos, se está haciendo un manejo no muy técnico, no muy adecuado. O sea, solo la entierra. O sea, ¿cómo hacen ahí? Están enterrando todavía, doctor. Están enterrando y es lo que ya no queremos. No, pero es demasiado atrasado eso, ¿no? Claro, porque, digamos, nosotros queremos ya estar, digamos, lo que manifiesta el mismo plan de desarrollo, el plan nacional de desarrollo, que en el Ecuador no deben haber más de 80 rellenos sanitarios, o sea, pasivos ambientales. Si nosotros estamos comprometidos con bajar los gases de efecto invernadero, que son los que provocan la destrucción de la capa de ozono, ¿no es cierto? Pues tenemos esas temperaturas tan grandes porque ya no tenemos capa de ozono. Y el segundo contaminante, digamos, para que se ponga en riesgo esta capa, son los liciviados y los gases. Ya, ingeniero. El primero es el petróleo. Le leo rápido este mensaje y vamos a una última pregunta. Dice, pregúntale cuál es la fuente de financiamiento para su funcionamiento, aunque ya lo dijo, ¿no? No, a ver. Los resultados, dice, realmente son muy pobres de este organismo. Todas las parroquias, lamentablemente, no cuentan por décadas con un sistema de tratamiento adecuado de sus residuos sólidos. La calidad del agua no es segura, desgraciadamente. Todo lo que dice ha quedado solo en la escura. Pero fíjese usted que no hay municipio que no tenga un director ambiental. Entonces, uno se pregunta, para que vean ustedes, ¿a qué hace? ¿Qué hace? ¿A qué dedica el tiempo libre? Solo es que hay que preguntar cuánto gana. ¿Qué resuelve? ¿Qué problema resuelve un director ambiental de un municipio? ¿Para qué lo tiene? En vez de que ese dinero, suspender todo eso y ese dinero para meterle al bosque seco, a la mancomunidad y que todo se resuelva en función de los cuatro, ¿cuántos son? Cinco, ¿no? Seis. Seis, seis municipios con el de Paltas que se sumó. En vez de que ese dinero vaya para una sola fuerza, porque van a resolver en mancomunidad los problemas. Entonces, ¿para qué tienen seis directores ambientales? Seis directores ambientales ganando tremendos sueldos. ¿Por qué no lo traemos a Bokele, hombre? Yo le estoy proponiendo que lo traigan a Bokele para que desaparezca todo este desorden, todo este desorden. ¿Por qué no aprenden a la delincuencia que ella sí es bien organizada? En cambio, esta gente no es bien organizada. Ingeniero, se viene el tema del fenómeno del niño no prosperó. Ahora se viene la niña. Sí, bueno, un poquito retomando con la pregunta del caballero que nos estaba diciendo de que no funciona. Sí, efectivamente, como digo, reconocemos que hay problemas en el tema de residuos sólidos, pero la mancomunidad como que no tiene mucho que ver en esto. Sí, como digo, estamos poniendo ahí el pecho por haber sido los creadores de la empresa, pero también decirle que el tema del agua, estamos trabajando. Yo lo invito al caballero, lo invito al caballero, no sé quién es, desde Adonza, pero lo invito a la ciudad de Celica para que conozca nuestro laboratorio. Son puros gratos, conozco bien, pelucón. Nosotros tenemos nuestro laboratorio, lo invito muy cordialmente a Celica para recibirlo, explicarle qué es lo que hacemos, pero nosotros hasta ahí llegamos, hasta dar los resultados del análisis y lo otro lo hace el municipio, lógicamente, digamos, con sus capacidades que tiene. Ahora, lo que son los departamentos de sección ambiental son muy importantes, doctor. ¿Son qué? Son muy importantes. ¿Qué cosa? Los departamentos de sección ambiental son muy importantes en los municipios. Sí, 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 yo, ingeniero, solo estoy molestando por el hecho de que digo, cuando hay un problema, no están. Entonces, habría que optimizar recursos también, ingeniero, en algún momento. En algún momento, pero claro, en el Estado, lo que menos se piensa es en optimizar recursos. En el Estado, lo que más se piensa es en cómo desfilfarrar y cómo traer más clientela, porque tuvieron en el pasado malos ejemplos que así es como metimos 3 mil personas aquí al municipio de Loja y vaya a ver usted al lado de una callecita que encontré a otro día de nuestro abajador. Le digo, oiga, ¿sí se da cuenta cómo ustedes ya se pierden en el monte? Y allá vamos a avisar, dice. Y ahí sí voy a utilizar la palabra que dijo la señora del mercado. Cuando dijo, la señora del mercado, si ve la suciedad en el piso, dijo, antes nunca era así. Yo le voy a decir lo mismo. Antes nunca era así, nunca llegó el nivel tan alto, el pasto, como el que yo no quiero. Si quieren, me llaman y le doy la dirección. A pesar que todo lo que está así, pero hay que optimizar recursos. Ingeniero, pero echémosle el tema de la niña, rapidísimo así, por favor. Usted dijo una palabra fuera del micrófono antes, conversábamos. Usted solo le echamos temas ambientales. Usted dijo algo, Freddy, es que ya nunca van a haber inviernos normales. Son irregulares. No sabemos. No sabemos en esa transición de invierno a verano que mismo estamos, ¿no? Y por eso tampoco podemos predecir muchas cosas. Pero sí, en cambio, no podemos predecir, pero estamos sintiéndolo. Exactamente. Estamos sintiéndolo y lamentablemente los más afectados son los ciudadanos, por un lado, porque hay racionamientos de agua, ¿no es cierto? Por un indicador. De los cantones de la más comunidad, solamente había un cantón hace unos tres años atrás que no tenía racionamientos. Era Pindal. Hoy en día tenemos ya racionamientos. ¿De dónde llevan ellos el agua? De la microcuenca Papalango. ¿Papalango? Papalango, sí. Entonces ahí estamos trabajando. ¿Y por dónde es Papalango? Por la comunidad Cristo del Consuelo, más o menos a unos cinco minutos, yéndose en la carretera al amor, ¿no? Hay una microcuenca que se llama Papalango, que la vertiente principal está incluso en una comunidad del Cantón Celica. De ahí nace el agua y se va haciendo, digamos… Bueno, en Pindal era una parroquia del Cantón Celica. Y eso nos damos cuenta por el número de cisternas que hay, ¿no? O sea, más antes en Pindal no había cisternas, porque no había racionamientos. Ahora vemos en casi todas las casas cisternas. Todo el mundo con un tanque de agua contaminada arriba. Y justamente usted dijo muy bien esa palabra, contaminada. De nada sirve muchas veces que el municipio entregue agua segura a la población, agua potable a la población, pero llega a la casa y lo almacenan en esa cisterna. El plástico. El plástico mata el pH del pH. Que no lo han lavado hace cinco o diez años. Nosotros hemos hecho un análisis de 20 cisternas en cada cantón y realmente hay contaminación. Por eso nosotros también tenemos una campaña como Mancomunidad de limpieza de cisternas, ¿no? Ni así le lave con lo que le lave. Y genera esa palabra, esa fórmula química del pH es fundamental. Es fundamental. Una vez que el agua no tenga ese potencial de hidrógeno, no sirve absolutamente para nada. Y lo que es peor, el plástico. Por eso de repente con una bebida, sí, pero por favor de vidrio. De vidrio, que es lo más sano del mundo. Pero de plástico, no, ya de plástico ya. Entonces, por eso que solo pasamos en los hospitales, en las clínicas enfermos, es por eso. En el campo, ¿cuándo iba a ver usted una cisterna arriba? Nunca. Ahora entonces ven las poblaciones grandes, pequeñas, tremendo tanque. Yo soy precavido, dice, yo tengo mi agua, profe. Y con esa cocina y con esa agua, es una agua, ¿cómo le dicen los técnicos? Esta agua que ya no tiene el potencial de hidrógeno, ¿cómo le dicen? Esta agua que ya no tiene alcalino, ¿cómo le dicen? Bueno, es una ácida. Es una agua ácida. Regámenme un café por esa memoria tan prodigiosa. Entonces, nos está matando todo, ingeniero. Nos está matando todo. Sí, yo creo que hemos estado haciendo algunas cosas malas, pero siempre creo que hay un tiempo para reflexionar, para meditar, para comprometerse con esos temas que son parte de la vida misma de uno, ¿no es cierto? Si nosotros de repente no vamos a ver los resultados que podemos hacer en temas ambientales, por lo menos hagamos algo ahora, porque eso lo van a ver nuestros hijos, nuestros nietos, las próximas generaciones. Creo que nosotros nos iríamos sumamente, digamos, con algo que no pudimos cumplir en la vida, pues, ese compromiso ambiental. Porque todavía, digamos, no hay mucha gente. Lo que pasa es que los recibimos en mejores condiciones y los estamos entregando en las peorias. No, pues, casi cero, ¿no? Casi cero, todo el mundo. Acá, mi calama nomás, es de llorar. Todo el mundo se compra. Mi finca, dice, tiene 240 metros. Y dice, me voy a mi finca, y de 240 metros todavía le acaba con los arbolitos que hay y pone una especie de piscina. Ay, señor, este complejo ya, ya no tiene nombre. Ya no tiene nombre. Y, por suerte, sí tenemos autoridad para hablar de eso, ingeniero, y usted lo sabe, más que nadie en el mundo. Cuando, no, es una burla que le hace, si quieren me burlo, no tengo ningún problema, pero es una forma también ya de reaccionar, hombre. Ya dejemos el prejuicio, la vanidad, que todo es el lujo, el lujo para los carros, parqueo, y botan los arbolitos. Los botan los arbolitos que están ahí. Qué doloroso. Y botan árboles primarios. Todos buscamos sombra, pero nadie hace nada para plantar la sombra. Exactamente, exactamente. Ahora, ingeniero, ¿qué pasa con el tema? El tema, ya se nos fue. No, ya estamos sobre el tiempo. Ingeniero, le quiero agradecer. Otra vez que venga para acá, pues nos volvemos a hablar, ingeniero. Piensa que a mí me fascina, me apasiona, pero estamos sobre el tiempo. Nos despedimos. Muchas gracias.